Hoy es el mar Bueno, no es el mar El viento El viento no deja tirar El viento no deja tirar El rollo mas pesado Pero vamos a poner uno de mas clave Tiene m Reason Tiene cá Hay atrás En la número En la número El viento no deja Quiere tener el mundo Quiere pasar a ... 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 Vamos a hacer una marea para ver si... ... lo podemos ver en la caja. Ahí está, aquí está. Ahí está, aquí está. Se va a terminar acá así, ¿no? Se va a terminar acá así, ¿no? Ya es yo, frío. Se va a terminar acá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí está el mar. El viento que nos deja tirar. A ver si es que suba. Aquí está el mar. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se ahorra en el minuto. Ojo. 50 minutos. 50 segundos. A punto de tirar la toalla, pero... Entonces estamos esperando... El... Gancho. Que prenda... Una buena sardina. Lo estamos cargando. De ahí la vamos a sacar. No. No.